Hola, voy a grabar un video corto que quiero enseñarle a este evento que salió de esta piedra bien grande aquí Lo único que me quedé la otra vez para enseñarle era que íbamos a hacer la ascensión de Bárgora Pero antes de eso quería enseñarle este evento Es un evento corto, que si lo hago single no voy a poder pasarlo, está bien difícil hacerlo Y voy a tratar de usar a Trouble ¿Quién es esto mejor en español? Vamos a ver quién tiene Adiluk Adiluk, dos Traveller Y un Denti Tiene el Denti también ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!